Luciano Rodríguez era uno de los que estaba acalambrado, el último que había caído ahí cuando el partido se había detenido en última instancia. Van tirando la pelota sobre la mitad del terreno, la está bajando Paiva para el conjunto visitante. Quería colocar sobre la derecha para Lucas Morales, cortó muy bien Máximo Alonso, este a Valentín, Valentín para Canovio, Canovio va moviéndose desde el centro y hacia la derecha. Tocan para Maxi, en el área está Oliveira, en el área también está el Canario por el segundo palo Máximo Alonso. Buena maniobra de Maxi, que cayó, le cometieron falta, pero como la pelota la tiene Canovio, el árbitro deja seguir. Viene por el medio para Cepelini, Cepelini va saliendo de la marca conjuntamente con Trindade. Balón a Canovio, Canovio en el área, ¡gol! ¡El Canario! ¡Gol! La Peñarol, un anodo, no, la tercera te vacuna. ¡Álvarez Martínez, el goleador aurilegro! Cuando el partido se le iba a Peñarol, cuando el reloj era un enemigo, faltando 10. Una bola puesta sobre el área y este, Botija, que tiene todos los golpes, todos los recursos, de cabeza, de rebote, con el pie, pescando, y ahora anticipándose entre los centrales, para tocar corto y decretar lo que puede ser gol partido para el aurilegro, Álvarez Martínez, ¡tremendo! ¡1 a 0, Peñarol arriba! Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9 Otra notable muestra de ejecutividad y buena definición por parte del Canario, Álvarez Martínez. La pelota fue puesta por parte de Cepelini hacia el área, la llegó a tocar Canovio, y la metió con remate de pierna derecha, Álvarez Martínez, Peñarol, como decíamos, estaba más cerca, y se pone en ventaja, buscando los tres puntos que necesita. Señores, es justicia, decíamos que Peñarol estaba rondando el gol que tenía el Canario Álvarez Martínez, en un momento formidable, en este campeonato, la primera la tapó Formento, la segunda se le fue a lavar el palo, la tercera está en el fondo de la red, gana Peñarol y gana bien. Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la 105.9 y la 14.10, Slyre con el relato de Marcí Lozanzó, en una presentación de Antil, avanzamos juntos.